hola amiguitos como estan? se me gustan un nuevo video de llamada random como estan? hola 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 como estan? vamos a divertirnos este juego es super 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 divertido espero que la esten pasando super bien en casita ten cuidado ten cuidado ya estoy por aqui por arriba vengo por aqui y voy a saltar ahora ve allá no salta ahi y te recoges la moneta y te saltas aca no? cierto tienes razon por aqui y voy a subir por aqui vamos bien y muy bien rapido rapido uy esto es la mozana no la mozana y vamos vale continuamos haz bien las cosas pórtate bien porque estos pincho o esta barrera estos clavos son muy ponzoñosos cuidado esta bien cuidado ya vamos rapido listo vamos 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 por aqui muy bien y vamos por aqui muy bien excelente ok gracias y entramos por alli y seguimos avanzando muy bien vamos 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 uy hay manzana que pasa? ay me no te da ahi esta la manzana si bueno esta bien ven no les hagas no les hagas deja esas cajas en paz por favor bueno te voy a morder la oveja bueno ya una vez ay dejalo lo voy a romper uno lo voy a romper y ahora si ahi me voy a romper pero ya esta esta caja yo voy a romper una y otra ya vamos vamos voy a romper voy a romper ya subí voy a romper que importo ay 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 ayúdame 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 ya ve allá ayúdame voy a romper hay un hazlo tú y lo puedes no cobe la monarie se llena lo más la caja hola ahora salta salta ah si ya esta vamo no voy a dejarlo oye ya esta ya esta vamos Yo creo que nos va bajar si Ya, vámonos Espérate, espérate Voy a hacerme daño No No diga así Yo paro Y continuamos Vamos, apúrate Uy, un dinosaurio Este dinosaurio Haz bien las cosas, tranquilo No te preocupes, deja ahí nomás Ahí, ahí, porque no nos pinches Entonces, voy a botarlo más allá El pincho Uy, viste, viste Esta es la linda Ah, ya, ya recuperé la manzala No, no te apete Esa, esta Necesito, necesito, necesito No Yo necesito una manzana, ¿no ves? Gracias a Dios Vamos por aquí Yo necesito una manzana Uy, 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 cuidado ¿Qué estás haciendo? Espera, cuidado Espérame Ya ven, solo hay esa moneda Dala ¿Cuál moneda? ¿La palanca? No, falta una moneda nomás Mmm, cierto Vamos a saltar Vamos a saltar Súbete por acá Vamos a saltar Vamos a saltar Tienes que hacer un 4-2 ¿Tienes? ¿Tienes? No me puede ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? A ver Ay, no Es que tenes el puto cuando bajas Ven, no, no, no Veníte para acá ¿Te tiraste la palanca? Ven, no puedo Bueno, sí puedo No, no, no Le dame la palanca A ver, no, ven, ven, ven Mmm 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 ¡Sí! ¡Sí lo lo leen! Ahora vente Tenemos que luchar Tenemos que luchar con este Espérame, espérame, espérame No Yo voy a tapar Uuuuuh ¿Salto allá o qué? No, 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 no Ya voy, ya voy Ya te quité vida ¡Vueno, vengo, vengo! ¡No! Uuuuuh Nos regreses Pedimos, amiguitos